no cortes tus uñas de noche todo comenzó a las 7 50 de la noche a esa hora y en mi habitación solo pensaba en el día siguiente que tenía unas cosas que hacer unas tareas de la universidad tenía un evento importante y debía estar muy arreglado para ello yo había acomodado mi cabello en una especie de rollo sostenido por unas pinzas para que cuando me levantara se mantuviera lacio y bien peinado busqué la ropa que me iba a poner por lo que procedía a pintarme las uñas realmente en mi mente estaba repasando todo aquello que debía exponer frente a un frío jurado de directores y profesores sólo me estaba enfocando en eso y eso era lo único que me importaba en ese momento pero algo que era importante en una presentación era la buena y limpia imagen mía pinté las uñas de mis manos de un color rojo tan brillante y profundo como la sangre ese era el color que más me gustaba después de eso a un repaso en mi cabeza el contenido miré las uñas de mis pies las cuales estaban un poco largas para mi gusto odiaba tenerlas largas no me sentía con compleja con complejo de águila así que tomé el corta uñas y con cuidado corté cada una de ellas fue hasta después de que las corté que me di cuenta de la situación todo el contenido de mi exposición salió de mi cabeza dejando sólo la cor la carrasposa voz de mi abuela resonando en ella hija no te cortes nunca las uñas de noche me quedé mirando al vacío por un momento siempre había creído en mi abuela y en sus supersticiones y siempre había tenido en cuenta cada una de ellas salvo por esa noche que lo olvidé recordé como inocentemente había preguntado por qué era malo eso y que la respuesta no me había gustado para nada me había causado miedo y eso era lo que tenía en ese momento miedo suspiré mirando la pared y ahora mi abuela nunca me había dicho qué hacer si las cortaba pero si me había dicho esto después de las 8 33 pm no vayas a cortar tus uñas ni la de las manos ni la de los pies pues después de esa hora ese instrumento de plata estará maldito maldito para todo aquel que lo presione sobre su carne y sus uñas será más afilado y más brillante traerá consigo algo terrorífico algo fuera de este mundo recuerda esto después de las 8 con 33 cortar tus uñas y vas a temer alguien tocará tu puerta un regalo dejará no lo abras hasta que amanezca no seas curiosa no mires hacia atrás si sientes que algo se acerca pues el dueño de la caja piensa sorprenderte no cortes tus uñas de noche no si esperas a la muerte solter corta uñas rápidamente y mire las uñas reposar sobre el suelo el corazón me latía con fuerza mi abuela no mentía nunca y si llegaban a tocar mi puerta y si me encontraban con la una caja justamente en ese momento tenía que vivir sola no dejé de mirar las uñas tenía mucho miedo el corazón no dejaba de latirme rápidamente y sentía que algo malo iba a suceder pero espera no corté tus uñas después de las 8 con 33 corrí a mirar el reloj de la sala me detuve en seco frente a él observándolo marcaba las 8 en punto cerré los ojos y solté una bocanada de aire al mismo tiempo que mantenía mi mano derecha sobre mi pecho no había hecho antes lo había hecho antes de las 8 con 33 estaba segura no me pasaría nada repentinamente me rugió la panza era momento de hacer algo de cenar y luego irme a la cama para estar descansada al día siguiente caminé hacia la cocina y encendí la televisión para mirar las noticias fui hasta el refrigerador y saqué los dos huevos para freír aparentemente había habido un incidente en colorado algo relacionado con un tiroteo la noticia parecía indignante pero más indignante fue lo que dijeron antes de ir a comerciales ya son las 8 con 50 de la noche vamos a una parza comerciales después de las 8 con 33 corta tus uñas y vas a temer me quedé paralizada el corazón volvía a latirme con fuerza y volvía a tener miedo pero esa vez el miedo fue aún más fuerte de aquel miedo que te ataca con tal intención que te impide mover tus músculos e inmediatamente cerrar tus cuerdas vocales dejándote mudo y paralizado había pasado sólo unos minutos desde que miré el reloj de la sala tenía mala hora suspiré y temblando un poco caminé hacia mi habitación lentamente llegué con el corazón acelerado y las manos sudando eran las 8 con 51 no podía ser miré el aparato sorprendida con algo de desesperación busqué en mi gaveta varios de los relojes que tenía tomé uno y lo miré las 8 con 50 tomé otro y lo miré las 8 con 50 tomé otro y las 8 con 50 sin evitar la desesperación arrojé el reloj hacia la pared haciéndolo pedazos y tomé rápidamente mi celular para llamar a mi madre pero después de marcar el número algo resonó en mi cabeza alguien tocaba el timbre me paralicé por completo y el teléfono se resbaló de mis manos cayendo al suelo alguien tocara tu puerta algo me decía que no abriera la puerta o la abriera tomara mis cosas y saliera de ahí lo más rápido que podía pero algo también me decía que ya era muy tarde lentamente cerré los ojos apenas podía respirar sentí el corazón latiéndome en todo el cuerpo y las manos me sudaban pero nunca había sido cobarde y no podía hacerlo ahora quizá era el momento de que mi abuela se equivocara y quizá estaba exagerando me levanté despacio y caminé tratando de calmarme con cada paso que daba hacia la puerta el timbre sonó tres veces y después cesó lentamente coloqué mi mano sobre la perilla pensando que nada iba a pasar que seguro era una de mis amigas o mis vecinas fastidiosas y que nada de lo malo que había pensado me sucedería suspiré cerré los ojos y abrí la puerta un regalo dejará había una caja un corazón en ese momento me latió tan fuerte que lo escuchaba razonar en mi cabeza inmediatamente comencé a llorar con desesperación las manos me sudaron más y más el miedo me invadía tanto que sólo quería llorar llorar y esconderme taparme los ojos y pensar que nada de eso estaba sucediendo despertarme de esa pesadilla la caja era negra un negro perturbador e inquietante quería patearla pero también empeorar las cosas qué debía hacer qué era esa caja qué había dentro de ella eso era lo peor lo que podía ver en su interior quería saberlo hiciera una broma tenía amigas muy bromistas por el susto que tenía no me hacía creer que era una broma me incliné y tomé la caja estaba algo pesada lo cual aumentaba mi curiosidad no la abras antes que amanezca no seas curiosa no podía abrirla quería pero no podía de que la caja sobre la mesa y fui hasta la cocina por un calmante tomé agua y me lo tragué pensé por un momento que debía esperar a que amaneciera quizá así no pasaría nada si eso era debía esperar el hambre se me había quitado sentía la casa más sola que nunca sentía frío sentía que cada pasillo era más oscuro de lo normal entré al baño y miré al espejo tenía el rostro rojo los ojos llorosos los labios pálidos y aunque no podía verlo mi corazón mi corazón seguía acelerado después de que me cepillé salí y comencé a cerrar las cortinas entonces el corazón empezó a latir fuertemente de nuevo sentí como si alguien estuviera detrás de mí parado respirando sentía su respiración tal y como si fuera una persona cercana fría respiraba como los sádicos que aparecen en las películas nunca había estado tan asustada en mi vida las lágrimas se me salían y todo el cuerpo me temblaba no mires hacia atrás si sientes que algo te acerca pues el dueño de la caja piensa sorprenderte el dueño de la caja quién era sentía que alguien estaba detrás de mí qué podía hacer el corazón me seguía latiendo con fuerza el susto iba más allá de lo que podía imaginar de repente lo pensé yo no podía morir esa noche y menos así si no podía mirar a lo que estaba atrás tenía que esperar y poder escapar con todo el valor que pude reuní cerré mis ojos con fuerza y corrí hacia la derecha abrí los ojos y seguí corriendo rumbo las escaleras sentía como esa cosa me seguía aunque sentía el frío aún las piernas me temblaban aún sentía miedo y aunque corría aún lloraba con algo de desesperación por más que corría eso que me seguía no se detenía llegué hasta las escaleras aún sin voltear y fue cuando mis piernas me fallaron y entonces caí rodé por las escaleras sentí el miedo junto con el dolor las pinzas que sostenía mi cabello se estaban incrustando poco a poco en mi cabeza haciéndome sentir un dolor inmenso que superaba incluso el miedo al final de las escaleras no dejé que el dolor me paralizara me levanté como pude y corrí hacia la salida estaba desesperada y cuando vi la puerta más cercana a mí tropecé cayendo al suelo giré mi cabeza y observé había tropezado con la caja y ésta se había volteado abriéndose qué había dentro de ella había dedos dedos de pies mutilados y ensangrentados también había uñas pegué un grito de terror alejándome con desesperación de ahí sentí mi frente húmeda estaba sangrando gracias a las pinzas que me había las que me habían lastimado pero más fuerte que ese dolor fue el que sentí al observar que me faltaban todos los dedos de mis pies abrí los ojos de par en par y lo último que vi fue un rostro tan blanco como el papel y unos ojos más rojos que mi pintura de uñas luego de eso me desmayé no cortes tus uñas de noche no si esperas a la muerte mi abuela una vez me dijo no cortes tus uñas de noche y en mis años de vida siempre tuve presente eso hasta que un día lo olvidé la abuela nunca se equivoca ahora les digo ustedes no corten sus uñas de noche siempre habla un amanecer y